Preciosa formada en lo que hace al ordenamiento territorial y a la vivienda en el departamento de San Juan Largo en conjunto con el señor ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Vivimos hoy la inauguración del núcleo de viviendas de las cañas, una aspiración de la gente de las cañas y más que de la gente de las cañas, del departamento todo de San Juan Largo. Todos conocemos la situación que esa gente ha vivido por tantos años y la necesidad de establecer ese techo para las familias, pero además ese centro de referencia fundamental para poder encarar de allí en más todo un montón de actividades en materia social y educativa. Vamos a firmar hoy con el señor ministro un convenio para continuar los trabajos de ordenamiento territorial en el departamento. La construcción del ordenamiento territorial en el departamento constituye una guía fundamental para la toma de decisiones racionales, inteligentes, abarcativas del cuidado de los diferentes conceptos que deben guiar las políticas públicas en materia de desarrollo territorial. Y ahora vamos a trabajar un minuto en este tema fundamental, en un planteo que nos parece sumamente inteligente de parte del Ministerio, porque esto de pasar la refacción de la casa es volver a vivir en la casa, es sentirse a gusto en el lugar de uno. Dos motivos sustanciales nos reúnen hoy aquí. Uno es el proceder a la firma de este convenio, ampliación que compromete plazo por parte de la Intendencia, compromete recursos desde el punto de vista del Ministerio para poder seguir avanzando en lo que es el desarrollo de los instrumentos que prevé la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. Otra vez nos quedamos solamente con el concepto de ordenamiento territorial, pero el ordenamiento territorial no es de por sí, no es para sí, no es por ordenar que se hace. El ordenamiento territorial busca básicamente generar las oportunidades, sacar lo mejor de los territorios. ordenar la disposición de las actividades que se puedan realizar en el territorio es en definitiva alejarnos de posibles conflictos. Es prevale que no se den los conflictos. ¿Por qué? Bueno, porque al lado de mi casa me metieron un molino que contamina por más medida la precaución que uno toma, esto genera problemas. Y también en la medida que lo hacemos participativamente como está pensado, también nos aleja de posibles arbitrariedades que se pueden dar. Los beneficiarios se obligan a reiterar el crédito concebido en 30 cuotas iguales mensuales y consecutivas de 933 con 30 unidades indesadas cada una, venciendo la primera de ellas el día 10 de diciembre del 2012. Por la cantidad prestada, los beneficiarios suscriben en este acto un baile del que se devolverá al beneficiaria y la vez se haya dado cumplimiento a la totalidad de la suma prestada. El comienzo de la devolución del préstamo solo podrá prorrogarse por razones administrativas impuntables a la interdencia de esa orden. Gracias. Gracias.